hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar algo acerca de bulma css para quien no lo conozca bulma es un framework css el cual ya trae una serie de componentes y utilerías los cuales nos pueden ayudar para maquetar de una forma más rápida nuestros sitios web o nuestras plataformas tú te puedes dar la vuelta por la página oficial que es bulma.io en la cual pues vas a encontrar toda la documentación para que comiences a utilizar este framework realmente es muy sencillo el framework está basado sobre flexbox y bueno trae muchas cosas que te van a agilizar el trabajo sobre todo si estás maquetando webs en las que los periodos de tiempo de entrega son muy cortos te va a ayudar bastante en agilizar este proceso no quiere decir de que tú vayas a maquetar todo tu sitio con bulma sino que en cierta manera complementa ya que trae cosas que se utilizan muy a menudo como botones formularios menos de navegación entre muchas otras cosas que puedes encontrar aquí también bulma pues tiene una característica que es que podemos customizar los componentes ya te probé una serie de variables las cuales tú puedes poner en los valores que tú quieras para que se acoplen a la tendencia de diseño que tú estés manejando entonces el día de hoy vamos a hacer una versión custom del framework y obviamente solamente vamos a ir linkeando lo que vayamos a necesitar para que te des cuenta cómo puedes hacer una buena práctica con este framework sin necesidad de estar reescribiendo el código que ya viene en bulma entonces vamos a comenzar a comenzar a evitarlo bien lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a customize básicamente aquí nos va a explicar cómo hacer la la compilación vamos a estar utilizando npm con el paquete de no de esas para poder hacer esta compilación también nos da la opción de poder hacerlo mediante la cli de sas o si tú lo prefieres o ya estás trabajando con un proyecto como tal pues puedes hacerlo con un automatizador de procesos como en el caso de webpack entonces vamos a darle clic aquí en no de esas y nos va a mandar un pequeño tutorial que nos explica cómo hacer una compilación muy básica aquí vamos a tomar como referencia un poco nada más para este vídeo el ejemplo que nos pone aquí entonces vamos a irnos a nuestra consola de windows aquí yo estoy en el escritorio voy a crear una nueva carpeta que se llame bulma tutorial es una carpeta en blanco obviamente así que vamos a meternos ahí y vamos a iniciar un proyecto de npm con npm init lo que va a hacer este comando pues es generarnos al último lo que es el package punto json entonces nos va a mandar a un pequeño wizard el cual nos va a pedir algunos datos aquí vamos a dejarlo todo así en blanco ya que pues es un proyecto nada más de prueba así que no necesitamos generar todo el package como tal entonces lo importante aquí es de que nos construye lo que es el package punto json que ya lo tenemos por acá así que vamos a abrirlo en un editor de código en este caso abriremos la carpeta para poder trabajar mejor una vez tengamos ya este package punto json pues vamos a tener que descargar en este caso los paquetes necesarios que va a ser no de esas y bulma entonces vamos a ponerle npm install y le ponemos bulma después le ponemos no de esas y vamos a pasarle una bandera que se llama 6 de esto lo que va a hacer pues es que guarde estas dependencias como desarrollo obviamente tenemos que esperar a que lo instale el proceso puede tardar dependiendo obviamente pues de tu conexión es un paquete muy pesado no de esas así que vamos a parar un poco el vídeo hasta que lo termine instalar una hora después una vez instalado podemos darnos cuenta que nos ha creado aquí en el package tenemos creado ya las las que son las dependencias de desarrollo aquí no lo pone obviamente los paquetes que hemos instalado con sus las versiones que está usando y aquí también nos ha creado una nueva carpeta que se llama nod modules aquí en donde se encuentran todas las dependencias de los paquetes que hemos instalado lo importante aquí es ver dónde está bulma que está por aquí aquí ya se encuentra todo nuestro proyecto bulma listo para poder utilizar tenemos los archivos css para limpiar todo el proyecto completo y lo más importante aquí pues es ver que tenemos los archivos fuente con los cuales vamos a poder construir nuestro nuestra versión custom ok entonces vamos a contraer tantito esto aquí vamos a crear una carpeta que se llame sas en donde vamos a meter el archivo sas que va a estar llamando a los componentes que necesitemos entonces vamos a poner un nuevo archivo styles.scs creamos también una carpeta css que es donde va a donde va a enviar los resultados de la compilación y vamos a crear un archivo html para hacer unas cuantas pruebas que hay aquí me equivoqué html ok primero que nada vamos a irnos aquí a nuestro tutorial vamos más o menos por aquí dice crear un archivo sas hoy en tenemos creado aquí lo importante es la codificación aquí lo que está haciendo es en este caso el inquieto del proyecto completo pero eso no lo necesitamos entonces nos pone aquí un html para hacer una prueba vamos a copiarlo todo para no estar buscando en dentro de bulma o construyendo algún marco en especial entonces tenemos aquí unas cuantas tags html obviamente ya con sus clases que corresponden a bulma y bueno vamos a empezar a limpiar lo que necesitemos por ejemplo si yo abro este html vamos a poner que lo abra bueno que lo abra acá en nuestro explorador le damos doble clic y vemos que tenemos pues solamente los elementos obviamente con los estilos por default del navegador nosotros tenemos que primero compilar entonces aquí es donde vamos a empezar a llamar con imports lo que son nuestros archivos ok recuerden que estamos en este archivo en la carpeta de sas entonces vamos atrás vamos a nod modules vamos a bulma y después vamos a lo que es esas y ya vamos a empezar aquí a ver la base componentes elementos lo primero en saber pues es que es para construir algún elemento que tú quieras pues necesitamos algunas utilerías es decir ya hay animaciones controles mixings con los cuales se construyen los otros archivos sas entonces son como que requeridos para que todo lo demás funcione entonces simplemente vamos a limpiar todas nuestras utilerías y una vez hecho esto pues ahora sí podemos ya empezar a a mandar a llamar todo lo que son nuestros componentes entonces aquí vamos a llamar primero también a nuestros componentes base todo esto que estoy haciendo recuerden que está aquí dentro de la carpeta de bulma por ejemplo aquí en base pues se encuentra todos los el mini recelos helpers etcétera todo esto lo estoy limpiando desde aquí entonces vamos a hacer la prueba con estos dos vamos a irnos a nuestro package punto jason para escribir los scripts que necesitemos ok por ejemplo yo ya los copié por acá estos scripts que están aquí son los de acá aquí en esta parte del tutorial por aquí nos dice nos habla algo acerca de los scripts es que creo que no le puse con con sas es con no de sas lo estamos haciendo con no de sas entonces estaba en él en el tutorial que no era aquí en no de sas te decía que tenemos una parte de scripts en donde nos propone unos scripts para poder compilar en este caso lo único que hacen pues es lanzar comandos por por su terminal de comandos no en este caso aquí con no de sas podemos aquí hacer esto vamos a explicar los es manda llamar no de sas omite lo que son los mapas después nos pide una fuente que aquí iría nuestro nuestra carpeta en nuestro archivo styles que ya está definido aquí también iría lo que es un destino en este caso sería la carpeta css pues ahí va a arrojar todo el resultado en esta compilación después tenemos otro script css watch el cual corre a css build o sea el de arriba con la diferencia pues de que pone un watch es decir lo que va a hacer pues cada que hagas un cambio en el archivo lo va a detectar y va a volver a recompilar entonces es para que no estés lanzando cada que necesites el comando en consola el de el de build ok y el de start pues manda llamar a watch y a su vez watch pues manda llamar a css build entonces es un como un desencadenador ok entonces así teniendo ya los scripts ya podemos ahora sí hacer nuestra compilación y obviamente pues ya teniendo nuestro archivo sas para eso vamos a ejecutar en ppm rond vamos a ponerle css build para que haga la compilación entonces si todo ha salido bien no tendría que lanzar ningún problema y construir el css nos esperamos aquí al parecer dice render incomplete y se guardaba el archivo css vemos que lo tenemos por acá está todo nuestro css correspondiente a los estilos base no tenemos más ven que aproximadamente son 942 líneas el archivo original de bulma tiene como 16 mil más o menos por eso les decía que haciendo esto pues te vas a ahorrar rendimiento en la carga de tus archivos porque no van a estar tan pesados supuestamente ya está para comprobarlo vamos a irnos a nuestro html y vamos a linkear este estilo ok entonces ponemos link se encuentra dentro de la carpeta css styles.css guardamos recargamos por acá y vemos que ya reseteó los estilos por default y ya nos ponen los de bulma entonces así de fácil es hacer esto obviamente por ejemplo en esto tenemos un input tenemos un drop down y tenemos un botón y un título no vamos a limpiar todo eso que necesitamos ya la tarea aquí pues es completamente manual por ejemplo si tú quisieras hacerlo pues vas a tener que seguir importando lo que tú necesites entonces ya es cosa de que traes por acá y veas por acá y veas por ejemplo vamos a limpiar los formularios vamos a repetir esto dos veces aquí ponemos en forms punto sas esto obviamente está en la carpeta elements elements y vamos a limpiar también los botones botones botón que es el archivo botón el que tiene esos estilos necesitamos por ejemplo los títulos que está aquí en title entonces duplicamos aquí ponemos tito guardamos a vamos a hacer la compilación obviamente entonces volvemos a lanzar el comando y va a agregar estos nuevos estilos que hemos limpiado entonces vamos a recargar ahora sí y vemos que ya nos aplicó aquí los estilos como te puedes dar cuenta pues es muy sencillo solamente tienes que analizar qué necesitas y hacer tu propio estilo tu archivo custom aquí si tú quisieras modificar una variable como ya te lo explicaba también nos permite hacer modificación de variables por ejemplo vamos a hacer algo muy sencillo que es modificar el color del el color primario que utiliza bulma es este verde verde azul no sé cómo sea vamos a modificar eso para eso obviamente tenemos una variable aquí en el ejemplo de hecho creo que viene por ejemplo estas variables que ponen aquí son los colores que ya trae bulma por default obviamente podrías cambiarlos los valores aquí cambia el tipo de fuente etcétera por ejemplo vamos a cambiarlo de el botón que parece que aquí no viene pero si no mal recuerdo es primaria es este que está aquí entonces aquí podemos es importante que lo pongas hasta arriba o sea y antes de los importes entonces vamos a poner aquí primari y vamos a ponerle un color por ejemplo pink que le ponga un rosado un rosado entonces vamos a correr otra vez la compilación a ver qué pasa esto debería de modificar en este caso el color primario vamos a recargar y vemos que ya no lo puso rosa entonces así de fácil es modificar o hacer nuestra versión custom de bulma obviamente ya sería cuestión de que tú te metas y empiezas a ver qué variables puedes modificar si tú tienes dudas sobre eso puedes irte a cada uno de los elementos y ahí te va a decir si por ejemplo pueden modificarse o no pueden modificarse por ejemplo aquí el contenido dice que si tiene variables entonces tú te puedes ir hasta abajo tienes una tabla casi todos los elementos que ya tiene algunas de las cosas que usa por ejemplo aquí el color del color del encabezado del contenido aquí por default lo tiene como el color lo tiene como este negrito entonces tú podrías cambiar este color obviamente definiendo la variable aquí en tu archivo sas y asignándole el valor entonces esta es la forma correcta de customizar el framework obviamente ya dependerá de ti o de la tendencia de estilo que estés usando con tus otros proyectos entonces hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero te haya servido como pudiste ver es un proceso muy sencillo pero te va a permitir hacer trabajos más profesionales y sobre todo pues optimizar el tiempo en el que los haces entonces muchas gracias si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal o déjame un comentario ahí en la cajita de abajo no olvides suscribirte de igual forma si quieres recibir notificaciones cuando suba nuevos vídeos ahí está la campanita que también le puedes dar clic y te va a avisar cuando yo subo un nuevo vídeo muchas gracias y nos vemos la próxima chao